Ok, la otra vez que estabas aquí, me contaste un poema, una historia de un árbol, ¿te acuerdas? El árbol que plantaste hace muchos años. ¿Ese no lo grabaste? Ese no lo grabé, me gustó mucho y esta vez quiero que lo grabes. ¿En el árbol? En el árbol, ajá. ¿Ya? Comienza. Estoy aquí bajo mi árbol en la orillita del río. Vengo aquí a recordar que cuando yo era una niña me venía aquí a jugar. Era un río muy hermoso, nunca lo podré olvidar, porque cuando yo era niña me venía aquí a jugar. Después pasaron los años y aquí conocí el amor. Él me cubrió con sus ramas, yo le entregué el corazón. Después los dos lamentamos aquel fracasado amor. Y así han seguido dos años, mi árbol mucho creció y su tronco se arrugó, porque aquel hermoso río por completo se secó. Aquí está como sentinela esperando al caminante para brindarle su sombra y que lo oigan murmurar. Denle en agua, por favor, que no me quiero secar. Y cuando ya me despido de mi árbol tan querido, abrazándome a su tronco, entre sollozos le pido, nunca, nunca te olvides de mí. Y recuerda cuando yo era niña en tus ramas, ven y sí. Ojalá y regrese pronto para volverte a abrazar, antes que venga un leñero y te vaya a destrozar. Y así, los dos muy unidos, llegaremos al final. Tú, mi árbol tan querido, tú en una chimenea y a mí me van a incinerar. ¿Ese es? ¿Ese es? Estoy afónica. ¿Para cómo? Estoy ronca. O sea, ronca. A ver cómo salió. Cuando encontré el arbolito. Cuando, ese arbolito, cuando yo era chamaca, ¿no? Nos íbamos al río, río Mayo, al Caro. Pasábamos un baldío, una tierra, y abajo, y corrí el río. Y encontré yo la matita del arbolito. Y le dije, miren, aquí nació un alamito, es mío, yo los voy a cuidar. Y comencé a regar el arbolito, ¿no? A cuidar, el arbolito creció. Y yo crecí junto con él. Nos fuimos del Caro a Guatabampo. Nos pusieron en la escuela. Y en vacaciones volvimos a la hacienda. Y seguí yo con la idea del arbolito, cuidándolo. Y así fue creciendo, creciendo el arbolito y creciendo yo también. Hasta cuando yo tenía ya quince años, el arbolito ya era árbol. Estaba grande, ya daba sombra. Y allí me puse de novia. ¿Y cuántos años era cuando lo plantaste? En 1900. Cuando yo ya crecí, que ya estaba yo de quince años, yo tenía ya, pues tenía quince años. ¿Y lo plantaste hasta qué edad? Y el arbolito ya tenía también quince años porque estaba chiquito cuando lo cuide, que creciera. Y ahí en ese, debajo de esa sombra, de ese arbolito, me declaró su amor un muchacho ahí del Caro, Pancho Mendivil. Y después pues ya, crecimos los dos de novios ahí, pero pues siempre uno se pelea, ¿no? Se fue para el Quiriego, quizá para dónde, y ya no lo volví a ver. Y yo me quedé triste, lamentando aquel amor fracasado. Así fue cuando conocí el arbolito. Y ahora que está, todavía está, todavía no es nuestro. Y ahora que está grande, una de las sidas que yo fui ahí al Caro, el árbol está muy de viejo ya, tiene el tronco muy astiludo, tiene un brazo que da así para la carretera. Y ahí se para la gente a esperar el camión, que va para Guatabamba. Y ese día yo fui a agarrar el camión y ya había pasado y me dijo una señora, siéntate mi licha aquí, y luego viene el otro. Y allí cuando me senté en el arbolito debajo del, en una mesita, así como esta que me pusieron, allí comencé a inspirarme en hacer el, hacer el pueblo. No sé. Pero todavía está vivo. Tiene, tiene un poco más de cien años, ¿no? Sí. Tiene un poco más de cien años el árbol. Sí, la edad que tengo yo. Sí. Tiene el árbol, ya para 104 años. Todavía, por eso digo, antes que venga un leñero y lo vaya a destrozar, porque se va a secar, no van a hacer leña. Sí. Esa es la historia del árbol. Sí. Esa. are Bueno, aquí ya está. Vamos ver... Vamos ver...